Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora sí con una invitadaza especial. Bueno, nosotros somos invitados aquí a su gotera, a su propiedad, el Costa de Oro. Y tenemos aquí la, ahora sí que, frente a una muy buena amiga, excelente persona y excelente ser humano, a la señora Francis. Muchas gracias, Taty. Siempre es un placer tenerte, visitarte en el torreón. Así que muchas gracias. Por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos están ahorita viendo. Aquí, este, el Hotel Costa de Oro, en Marzalán, está su casa. Muy feliz de tenerlos aquí. No, gracias. Sí, pues, más que nada que nos platique las novedades, porque la verdad veo muchas cosas nuevas. Este, ahora sí que los dejo con la experta de este hotel, ¿verdad? Que ya es parte del mobiliario de esta propiedad. Este, ahora sí, Francis. Cuéntate a todas las novedades. Muchas gracias, Taty. Pues mira que te platico que por muchos años Costa de Oro, que dijo un hotel plan europeo, solo hospedaje. Ahorita entramos con un nuevo concepto, que es el todo incluido. La verdad que está muy a la vanguardia, ahorita no nos están pidiendo mucho. Y es un todo incluido muy completo. Sí, te platico que de los tres alimentos, sí, contamos con la vaga libre nacional, desde las 10 de la mañana a las 10 y media de la noche. También contamos con snacks y con unas cevicherías. Sí, que ahí puedes encontrar el ceviche de camarón o margen de miscabeche. Sí, la verdad que es muy rico. Lo que nos distingue mucho es el servicio y sobre todo la cocina. Es una cocina muy casera. Tuviste la oportunidad ahorita de utilizar este desayuno y qué tal. Me consta, la verdad, este desayuno, este comida caserita no es el bufet comercial. Realmente es muy casera, el sabor y el sazón, excelente. Sí, pues te platico también que contamos con shows, fines de semana, show mexicano y show internacional también. Contamos con actividades para los niños y toda la familia. Así como por las noches tenemos el carioque, noches de casino también, homenaje a Juan Gabriel. Entre muchas otras actividades, los resultados han sido excepcionales. Sí, la verdad, la gente se va muy satisfecha, muy contenta que es el fin que buscamos, ¿verdad? Que regresen con nosotros. Así que estamos súper felices con este nuevo concepto en el cual nos está yendo muy bien. Gracias a ustedes, Tatiana, de Akechaki número uno. Y con súper precios especiales contactándose con esta agencia de Akechaki. Y también si pueden checar, es lo que les decía y comentaba con Francis hace un rato, o ella me comentaba, mejor dicho, que pueden checar las calificaciones de TripAdvisor. La verdad están muy bien posicionados, realmente están renovando ideas muy frescas. Como les dice Francis, el todo incluido, la comida casera, una barra libre de 10 a 10. Las actividades, aquí a lo mejor de fondo están escuchando a los animadores. Tienen también para los niños un mini club. Como les dice también, les comenta la cevichería, las habitaciones, realmente deberían de verlo en las habitaciones. No están completamente, 100% remodeladas, pero ya toda la mayor parte están remodeladas en todas sus instalaciones. Realmente muy buenas mejoras y muy buenos costos y muy buenas tarifas que nos dan. Sobre todo. Sobre todo. La ubicación, no hay que mencionar, la ubicación en la zona dorada, estamos a unos pasos de restaurantes, cafeterías, farmacias, todo está a la mano, así como los camiones, autobuses, las pulmonías, todo lo tienen en un fácil acceso. Sí, la playa, una playa excepcional también, ya que contamos con una larga extensión de playa, muy tranquila y muy segura para el canal. Nuestra alberca es lo que les fascina tanto a los niños, es una alberca temática, sí, y para el invierno cuenta con agua temblada y contamos con dos chapoteaderos para los niños. Ellos fascinan, la verdad que es muy famosa nuestra alberca y restaurante también. Y la verdad está súper ubicado en el corazón de zona dorada, realmente, o sea, a unos pasos caminando, se puede mirar al malecón. Está más que nada en la zona donde hay muchos restaurantes, farmacias, tiendas de autoservicio que pueden estar consumiendo. Y si no, pues aquí los tiendas todo coste de oro, realmente, restauran, bebidas también, o sea, si vienen en un plan de solo hospedaje, que también cuentan con habitaciones, como tanto las estándar como las suico cocinetas, realmente súper, súper, este, equipadas, sí, porque tiene desde todo lo que viene siendo cubiertos, platos, sartenes, tiene refrigerador, horno de microondas, sus pantallas inteligentes, sí, realmente su salita, todo para preparar y venir a gusto y pasar por muy buenas vacaciones familiares. Te comento también que ya nos estamos especializando en bodas, en banquetes, eso la verdad es muy importante para todos nuestros amigos que piensen casarse, costa de oro, cuenta con la vida, con muy buenos paquetes, también que tú ahí los tienes también para que los puedas ofrecer, también tarifas especiales para grupos, también cuentan con ellos, verdad, con salones para cualquier evento, de negocios o de banquetes que necesiten. Así que creo que estamos muy completos, verdad, solamente nos faltan ustedes, vénganse a ver estas hermosas playas, a disfrutar de ellas. Así es chicos, como dice Francis, recapitulando, vacaciones individuales, si quieren venir vacaciones de grupos, de empresas, bodas, ahora sí, que podemos hacerle el paquete a las medidas que ustedes necesiten. Exactamente. No, pues, ahora sí que chicos, nos ponemos a sus órdenes, como dice Francis, tenemos las mejores tarifas, aún unas muy buenas tarifas que nos está ofreciendo nuestra amiga Francis aquí en Costa de Oro, y pues, a darle, recéptenlos. Gracias, aprovechen, no van a encontrar otras promociones mejores que con Viatichan. Así que esperamos que ponemos muchas reservas, primeramente Dios, muchas gracias. Hasta luego chicos.